No sé por qué tu mereces pese a un trento bien que soy tu estorro Y ya de mí nada te importa, será mi suerte vivir así Es cierto que no te hago falta, tú sabes a los que te atiendes Este es otro amor que tienes, te ha ilusionado, te vas de mí Siempre que un amor se quiere es difícil olvidar Pero cuando el traicionero es muy fácil olvidar Yo siempre me lo imaginaba, desde que algo así pasara Ya mi paz ya ha terminado, ya no nos queda más que sufrir Siempre que un amor se quiere es muy difícil olvidar Pero cuando el traicionero es muy fácil olvidar Yo siempre me lo imaginaba, desde que algo así pasara Ya mi paz ya ha terminado, ya no nos queda más que sufrir Yo siempre me lo imaginaba, ya no nos queda más que sufrir Yo siempre me lo imaginaba, ya no nos queda más que sufrir